Buenos días o buenas tardes, gracias a Diosito lindo que me dio oportunidad de venir a trabajar el día de hoy. Voy buscando la casa de Doña Teresa porque hoy empezó la cocinita. Don Pablo, vamos a ir a ver cómo va. Buenas tardes Doña Sebastiana, ¿qué tal estás? Bien. Terminando el atolito. Con permiso. Buenas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes papito. Perdón, Pablo. Ya va adentro. Sí, por lo menos ya se le ve. Ah, sí. Ah, bueno. Sí, hombre. Sí. Pues como ven ahí está Don Pablo trabajando. Dándole duro. Dándole duro, ¿verdad Don Pablo? ¿Aquí dejamos la puerta? Ajá, sí, ahí está bien porque más cerca de la casa. Y aquí la ventana, miren. Pero la ventana inicia y después de esta hilada. Ah, bueno. Sí, pues. Ya la ventana. Usted viene a grabar el siguiente video y ya se va a ver más fueron las ventanas. Ahora los dos lados van cerrados todos y bien. Sí, pues. Ajá. Aquí va a ir una ventana y otra aquí ve porque no la pude dejar más para acá por la puerta porque va a quedar muy pegada la puerta. Exactamente. Aquí va la puerta. Ah, qué bien. Aquí va la puerta. Ajá. Está bueno. Ya. Mañana va a agarrar más forma. Sí, mañana ya va a agarrar más forma primero, Dios. Ya va bien. Ajá. Qué bueno, Don Pablo. Ahí vamos. Solo que el solito sí está fuerte, ¿verdad? Mucho sol. Ajá. Y mejor porque eso seca más rápido el... Sí, seca más rápido la pared. Ajá. Ahí estamos haciendo. Sí. ¿Qué manda? Le vamos a poner plomo en la pared. Las paredes para que usted mire ya desde abajo va a agarrar bien a ver el punto 90 grados. Ajá. Ajá. Mire, ve. Todos los bloques vienen a plomo en el 6. Ajá. Y ya mire. Exacto. O sea que para que vean que va en este... Va recto la pared. Va recto. Ajá. Ajá. Igual para que así usted ya... Ya se quede conforme también y yo el trabajo que estoy haciendo. Exactamente. Que está bien nivelado, ¿verdad? De plomo. De plomo. Bien recto. Ajá. Ajá. Bueno. Esa es la U, ¿verdad? Usted. Aquí para arriba es el nivel. Ahí tienen que rellenar ellos, les estaba diciendo, tienen que rellenar para que así... Bueno, nosotros vamos trabajando, vamos apalmazando para que el piso no se raje. Así es. Ajá. Ajá. Pues así es como ven que don Pablo ya le está dando finalización. O sea, empezando la cocinita, ¿verdad? Yo tan adelantada que soy. Pero en unos dos, tres días... ¿Cómo en cuántos días termina, don Pablo? Ah, unos diez días. Sí, ¿verdad? Sí, le vamos a dar con todo. A ver si es el agua, como le digo. Sí, hombre. Sí, hombre. A ver si un traje de edición para abonar el día hasta las cinco, ¿sabes? Oye, tenemos que ir con más, tienen la agüita, ¿sabes? Es cierto. Pero vamos a hacer todo lo posible. Ah, pero ya avanzó algo. ¿Ah? Ya avanzó algo, le di. Sí, ahorita es mediodía. Ajá. Y hace verano de aquí, otro mediodía, vamos a avanzar el primer día. Sí, pues. Si no, mañana será otro día. Exacto. Vamos a cortar un pedazo de bloco. Ah, bueno. Y ya, doña, vamos a ir a ver a doña Sebastiana. Ya está cocinando sus últimas, últimas cocinadas que ella se está dando en su cocinita, donde están ahorita. ¿Qué son esas? Chachitas. Chachitas. Tres. Son cuatro. Ah, ahí está buena enjaulada porque se va, dice él. ¿Cómo te llamas, papá? ¿Cómo te llamas? Bernardino. Bernardino. Bernardino dice que está encerrada la chachita porque se va, en cambio las tres no se van. Aquí están libres, están lindas. Preciosas. Permiso. Ahí está doña Teresa dándole el último toque a su cocina. Hola, buenas tardes. Y a las últimas cocinadas acá, ¿verdad? Buenas tardes doña Teresa. Buenas tardes. ¿Qué tal ha estado? Bien. ¿Torteando? Sí. Levantátenos. Qué bueno. Levantátenos. Está, ya está cocinando lo último acá, ¿verdad? Sí. Y a Merito va a estar su cocinita primero, Dios. Sí. Ajá. Hoy solo usted viene. Sí. Ajá. Porque ya no tuvo tiempo. Ajá. Y después aquí, ¿qué van a dejar? Aquí, ¿qué van a meter? Lo que no está bueno, ¿verdad? Lo que está bueno, pues, pero que está afuera. Ajá. Para que no se moje. Sí, así es. Ajá. Sí, pues. Y ahí cocina dos cosas de una vez en una. Sí. Su atorlito y su. Sí, como ayer no terminaba sacarlear el bloc. Ah, no terminaba. Sí, pues. Sí, pues. Ajá. Sí. O sea, entró la mezcla en el sota ayer y ya no cargó. Ay, pobrecito. Hasta hoy terminamos. Pero no se pierde ahí. No. No, ¿verdad? No, no se pierde ahí. Ah, vaya. Ajá. Hoy sí ya terminaron. Hoy sí terminamos. Ajá. Sí terminamos. Sí. Entonces, yo ya vine a ver cómo va su construcción. Ajá. Primeramente Dios, luego se va a terminar para que ya esté ahí cuando empiece el mero invierno. Sí. ¿Verdad? Porque ahora ya parece como que ya fuera invierno porque ya es casi diario. Y son chorros de agua. Sí, sí es. No es lloviznita. Sí. Ajá. Sí. Sí, doña Tere. ¿Y qué tal día ha pasado usted? Bien. Hoy más o menos, diga usted, porque ya se cansaron mucho. Sí, ya sí es. Salí cansada. Sí, ¿verdad? Ajá. Pero es por algo bueno y para ustedes, ¿verdad? Sí, sí es. Ajá. Sí, sí es. Sí. Bueno, pues, doña Tere. Vale. Se me cuida mucho. Vale, está bien. Y nos vemos. Bueno. Dios, nene. Dios, papá. Ay, ¿no vas a decir tu frase? De like, por favor, compadre el video, de la mamá, de la campanita. Tan bello. De la estreita. Tan precioso mi papá Lorenzo. Gracias, mi niño hermoso, ¿viste? Y el Chaito ahí está echándole a la comida. Está rico el Pache. Ella sí es vergonzosa, mi madre. ¿Está rico el Pachito, mamá? ¿Está rico el Pache? Ay, si nos... Tarde. Ahí nos vemos, don Pablo. Adiós. Se me cuida mucho. Gracias, señor. Adiós. Y gracias porque ya va levantando dos paredes de la cocina. Muchas gracias, ¿hoy? Bueno, gracias, señor. Vaya, don Pablo. Esto era lo que usted me decía que ellos van a aplanar, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pues, porque para echar el piso. Ajá. Es que les estoy diciendo que le tire un relleno y ya lo va a dejar en qué altura, para que así nosotros trabajamos ahí y lo pisamos. Exacto. Para que se aplane. Exacto. Para que así no se puede rellenar cuando ya va a echar el piso, se raja el piso. Se raja, pues. Ajá. Sí, pues, para que ya esté bien apermazado, ¿verdad? Sí, pues. Es cierto, don Pablo. Pero tal vez cuando ya tenga blog allá y aquí, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo posible y dejar nivelado hoy. Sí, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo posible. Vaya, don Pablo. Se me cuida mucho. Feliz tarde. Adiós. Les invitamos a que sigan viendo los videos de los virus chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestras personas que más nos necesitan. Son 4159-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós.